Para conocer las tendencias que marcan nuestro estilo de vida, es necesario un Coffee Break. Ideas útiles para la vida y una buena dosis de motivación. Coffee Break, un programa para hablar de todo. Con Claudia Caballero. Está así sabroso, ¿no? Quedarnos con este mood en el que entramos hoy para nuestro programa. Son las 12 con 9 minutos y nos da mucho gusto saludarte a todo el equipo de Zona 3 que en este momento nos encontramos en cabina del 91.5 de FM. Omar Machain en los controles, está Erika Hernández en los teléfonos, está Laura Mora en la producción del programa, Abraham Mendoza en las cámaras porque tú también nos puedes ver por www.zona3.mx. ¿Sabes quién está con nosotros hoy en el programa? La chef Maruja Cordero. Bienvenida Marujita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Claudia? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Bien y me da mucho gusto estar aquí contigo. Les saludo en este micrófono Claudia Caballero, siendo muy honrada por la visita hoy de Maruja porque sé que le vamos a poder aprender muchísimo. Ella es maestra de historia, ella es una amante de la cocina en la teoría y en la práctica y por supuesto una autoridad en materia de gastronomía. Así que el día de hoy vamos a aprovecharla porque nos va a pasar unos trucos facilitos, yo digo porque bueno, no somos expertos todos los que estamos, los chefs que nos escuchan, bienvenidos y le podrán también aprender a Maruja y compartir algunas de sus ideas. Hoy le pedí que viniera a darnos unas ideas de cómo podemos consentir a los papás porque dicen que pues hay que consentir esa pancita y hay que agradar al gusto y al antojo porque así es como realmente se le puede celebrar a un hombre. A ver si es cierto. Pues fíjate que por ejemplo yo por la práctica pienso que hay hombres que sí se dejan que les hagas todo pero hay hombres que les gusta la cocinada también y entonces para ellos dicen bueno déjame que ese día yo haga lo que quiera. Ándale. Y entonces pues te traje unas recetas, por ejemplo te traje una discada. ¿Qué es eso? La discada es una carne asada que se hace en el norte de nuestra república, se hace en varios estados. Se le llama discada porque dicen que actualmente, digo, perdón, hace muchos años la ponían sobre el disco de la carreta, ahí la hacían los campesinos, los ganaderos, los que estaban en el campo, llevaban sus cosas y ahí prendían el fuego abajo con leña, ponían eso y empezaban a cocinar. Entonces se le pone chorizo, tocino, se le pone carne, se le pone cebolla, se le pone un montón de cosas y con eso se hacen tacos con una buena salsa y es muy buena. Entonces eso es para los papás que quieren hacer algo ellos. Para los carnívoros, además entusiastas del mandil, ¿no? Exactamente. Muy bien, una discada. Una discada. Y luego, otra idea, por ejemplo, yo tengo un hijo que le encanta la cocinada, ese va a ser paella. Muy bien. Entonces él va a ser paella para celebrar al Día del Padre. Va a ser paella pa' él. Pa' él y pa' el padre, para los hermanos y para todo el mundo, ¿no? Ok. ¿Nos vas a dar la receta de la paella, Maruja? Si quieres, sí, también te la damos. Pues entonces creo que nos vamos a ir apuntando ahorita si es importante los que vienen manejando que se orillen a la orilla o que puedan grabar este programa o que tomen nota y más tarde puedan entrar a internet a descargarlo y escucharlo con toda tranquilidad. Ahorita háganlo así, escúchenlo con toda tranquilidad y ya después recuperan la información si es que no tienen la posibilidad en este momento de sacar su libretita o su blog de notas en su celular y entonces apuntar ingredientes, procedimiento de la receta. ¿Algo más, Marujita? Porque yo creo que con la paella y con la discada se nos va a antojar algo, pues, refrescante o algo dulce. Bueno, yo otra cosa que les traje fue, por ejemplo, tú como mamá o como hija vas a ir a casa de tu papá o vas a celebrar al esposo, pero aquí viene una cosa, ¿cómo voy a celebrarlo? Porque somos muchos, somos poquitos, somos nada más mamá, papá e hijos o nos vamos a reunir con los hermanos y vamos a ir a casa de mis papás o a casa de los suegros o nos vamos a reunir con los amigos, también vale. Entonces, todo eso hay que verlo antes de preparar una reunión, ¿no? Lo más importante de todo, yo creo que lo más, más importante es que antes que nada revises tu bolsillo. Eso es importantísimo, ¿no? Bueno, yo cuánto tengo, cuánto quiero gastar, voy a hacer recolecta. Todos van a cooperar, no van a cooperar, entonces esos son detalles principales. Estamos a buen tiempo de hacer eso, Maruja, porque, pues, bueno, con nuestra cultura mexicana de, este fin de semana es el Día del Padre, pues, ya no alcanzamos a hacer mucho, pero no es este fin de semana el Día del Padre. Por eso les digo que sí tenemos un tiempo, por eso es que pusimos este programa ahorita, para poder planear y entonces delimitar un presupuesto, como lo está mencionando nuestra querida Maruja, y sobre de eso, pues, los pasos que tengan que seguirse. Pedir cooperacha. Claro. Asumir el gasto y después ya pedir por cada persona o por platillo un determinado costo entre la familia, que bueno, hay familias que lo tienen perfectamente acomodado esto y estarán las otras que, pues, mágicamente alguien siempre acaba poniendo, ¿no? Así es. Alguien siempre acaba cocinando, gastando y todo, pero siempre ese mágicamente también está esperando a ver si algún día el que no da, pues, este, llegue y pregunte o suelte, ¿no? ¿Qué les parece si nos cuentan cómo les va a ustedes en este tema? 3122-4200 y 3122-4266. También tenemos nuestro WhatsApp, es el 3318807641. Lo repito, este número, WhatsApp en cabina, 3318807641. Entonces, recetas, Marujita, además de estas dos. Bueno, además de esas dos, que esperamos que nos dé tiempo, les traje como antes que nada preparar un agua fresca, porque está haciendo un calor tan fuerte que se nos antoja, por ejemplo, una horchata de, aunque no es horchata, porque viene siendo una lechada de avena que queda deliciosa, una de arroz, el arroz tienes que poner, eso ya te voy a empezar a decir. De una vez. De una vez. Vamos a poner a remojar una buena, bueno, dependiendo la cantidad de personas, pero vamos a poner como para unos tres litros de agua, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a poner a remojar una taza de arroz, de arroz normal del que tienes, toda la noche, antes de prepararla. Y al otro día, vamos con agua de limpia, con agua de garrafón, ¿verdad? O agua de tu filtro, como con lo que tengas. Entonces, ponla, deja y al otro día, la vas a licuar con la fruta que tú quieras. Con piña queda, no sabes qué cosa tan más deliciosa. ¿En serio? Arroz, piña, azúcar y un poquito de canela. Queda deliciosa. O avena, azúcar, piña y un poquito de canela. ¡Qué rico! Tanto avena, como puede ser este, digo, para que sea algo diferente, porque quizás en casa, ahorita con el calador que está haciendo, estamos haciendo agua de alfalfa, estamos haciendo agua de pepino, estamos haciendo agua de hierbabuena. Sí, la de jamay, que de limón, que no puede faltar también, ¿verdad? Exactamente, pero esto va a ser algo diferente. Un día especial, un agua especial, y esta agüita que nos acaba de invitar Marujita a preparar, pues sí, suena fresco. Cuando dijiste, la puedes licuar con una fruta, yo pensé inmediatamente, la imagen que se me vino, es de esta deliciosa agua que hacen en los lugares que te ofrecen gastronomía de Oaxaca, que te ponen tu vaso, o tu jarra enorme, con agua de horchata, agua de arroz, pero con trozos de melón, y este, nuez, melón y nuez. Ay, deliciosa, a mí me encanta con melón, no sabes cómo me gusta. Maruja Cordero está con nosotros, nos da una clase de cocina, tips para consentir a papás, así que regresamos con ello después de la pausa comercial, ya está aquí también en los controles de audio, Erick Magaña, regresamos, quédate. Maruja Cordero está con nosotros, no sabes cómo me gusta.